Música Bueno, ahora estamos pasando por Alemania y estamos por agarrar Libertador y yendo a la manualera Un spot que siempre andamos todos los días así que va a ser divertido vamos a divertirnos como cualquier día de la semana pero hoy un poquito con cámaras cosas que casi nunca hay Música Bienvenidos a la segunda etapa del Element Street Challenge Contest acá en la manualera Ciudad de Buenos Aires la misma gente que viste en la etapa 1 ahora compite con el Best Street acá en la manualera Música 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 Llegamos acá a la manualera el segundo spot de este Contest maravilloso bueno, este lugar a diferencia del otro es como mucho más técnico realmente hay que estar muy enfocado en el movimiento hay que estar preciso hay a muchos que les encanta andar acá que son como metódicos y precisos y acá se expresan perfecto lo complicado es que hay que bajar un escaloncito quedarse en ese escaloncito que no es muy ancho que digamos te tocan los pies y uno cae mal en el escalón mientras se va preparando para hacer la maniobra te tocan los pies, el talón entonces es muy complicado y después hay que caer de una altura más o menos de un metro medio y el piso de abajo es bastante malo tiene como baldosa áspera que cuando uno se cae te rompe todo así que es bastante complicado el lugar la segunda etapa del campeonato creo que es una parte muy técnica donde hay que hacer pruebas de flat y tratar de caer o de manual o de no manual que es complicado para venir acá hay que estar un poco entrenado y por un tiempo de una manera muy buena pero es muy importante que es lo que es para que el campeonato Me parece que la prueba que gané De haber sido el flip de Bach Fikino's Wheel Y que hasta me sorprendió a mí Porque vine varios días A querer filmarlo y no podía Y fue una gran ironía Haber hecho hoy eso Bajo presión Y con un yeso en la mano En el próximo programa De Gravedad Cero Vamos hacia el último spot Del Element Street Challenge Así que no te lo podés perder